Hola a todos, yo soy Patti Jordán y hoy vamos a trabajar piernas y glúteos. Arrancamos con la rutina de hoy. Preparados, 3, 2, 1, vamos allá. Bajo en peso muerto, a ras de espinilla y controla la subida y la bajada sin prisa. Venga, 1, 2, vamos, 3, 4 y la de regalo. Abajo, ahora sí, cambio. Bajo en sentadilla, marco rodilla. Bajo en sentadilla, marco rodilla. Venga esa sentadilla profunda, abajo. Aprieta fuerte el glúteo al subir. Mantente firme, vamos. 1 y 2, 1 y 2, cambio. Venga, zancadas, espalda recta, saco pecho, no te inclines hacia delante. La rodilla no sobrepasa la punta del pie, baja bien recto hacia abajo. Vamos, quiero más, quiero más. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2, 4, 3, 2 y 1. Cambio, bajo, sentadilla, patada, sentadilla, patada. Enséñame los talones. Venga arriba esa pierna. Vamos, aprieta el glúteo al subir. Fija las rodillas. Vamos fuerte, 4, 3, 2 y 1. Zancadas con la otra pierna, subo y bajo. Espalda recta, acuérdate. No te inclines hacia delante. Controla tu cuerpo. Saca pecho, hombros hacia atrás. Venga, abajo y arriba. Voy a buscar el ángulo de 90 grados y estiro. Vamos, 4, no te lo pienses, 3, 2 y 1. Abra las rodillas y abajo y arriba. Abajo y arriba. Deja el peso en el centro, pero no te inclines hacia delante. Ahí. Muy bien. Dándolo todo. Flexiono. Bajo el glúteo. Una más. Perfecto. Flexionando los brazos. Estiro y flexiono. Estiro y flexiono. Cuando estires las piernas, siempre déjalas un poco flexionadas, no las fuerces. Ahí. Muy bien, muy bien. Uno y dos. Uno y dos. Vamos, tú puedes. Uno más. Lo tenemos. Me quedo aquí cortitos. Apretando. Contrae también el abdomen. Ocho. Aguanta. Siete. Dale, dale. Seis. Cinco. Cuatro. Vamos. Tres. Dos. Y uno. Zancara cruzada por detrás. Subo y bajo. Acuérdate, no te inclines hacia delante. Flexiona la pierna de atrás buscando el ángulo de 90 grados. Abdomen hacia adentro. Venga, ocho. Siete. Seis. Cinco. Más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Cruzo por detrás. Y bajo en zancada. Cruzo por detrás delante y bajo en zancada. Aguantando unos segundos. Ahí. Párate en la zancada. Nota el trabajo. Vamos. Muy bien. No pares que te controlo. Hacemos las últimas. Venga. Uno. Y dos. Cambio. Al otro lado. Empezamos con zancadas normales. Espalda recta. Bajo. Y subo. Flexionando la pierna de atrás. La rodilla que no sobrepase la punta del pie. Cuando vas a hacer el ángulo de 90 grados en la parte de delante. Abdomen contraído. Bien fuerte. Vamos. Ahí. Nos queda un ejercicio más de esta ronda. La última. Cambio. Cruzo. Y bajo. Cruzo por detrás. Y abajo. Aguanta unos segundos en la zancada. Aprieta todo tu cuerpo. Nota el trabajo. Vamos. 1 y 2. 1 y 2. Muy bien. Vamos a por las últimas. Y empezamos la segunda ronda con el primer ejercicio. Vamos allá. Abajo. Y arriba. Dejo caer el peso. Y arriba. Lento. Trabaja la bajada. Y la subida progresivamente. 1 y 2. 1 y aprieta 2. Venga. 1 y aprieta arriba. Arriba aprieta. Última. Y cambio. Sentadillas. Marco rodilla. Sentadillas. Marco rodilla. Baja todo lo que puedas. Aprieta el glúteo al subir. Y suba la rodilla. La rodilla al pecho. Buscando el pecho con fuerza. Venga. 1 y 2. Siguiente ejercicio. Zancada. Controlando. Sube y baja. No te vayas hacia adelante. Espalda recta. Muy bien. Ahí trabajando. Vamos esas piernas. Vamos ese glúteo. Últimas 4. 3. 2. 1 y 1. Sentadilla. Patada. Sentadilla. Patada con fuerza. Venga. Abajo. Apreta el glúteo. Subo pierna. Descarga aquí todo lo malo. Sin pereza. Apretando el glúteo al subir. Aquí estás trabajando todo el cuerpo. Vamos. 1 y 2. Y 1 y 2. Cambio. Zancada. Normal. Espalda recta. No te inclines hacia adelante. Flexiono y estiro la pierna de atrás. Y quédate aquí. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, y 1. Dejamos las pesas en el centro. Abrimos las rodillas y bajamos y subimos. Espalda recta. No estires del todo. Acuérdate de las rodillas. Y baja todo lo que puedas. Venga. A tope. 1 y 2. 1 y 2. Abajo. 1 y 2. Las últimas. Y listo. Flexiono y estiro. Flexiono y estiro. También trabajando brazos. Baja el glúteo sin pereza. Venga, que puedes. Llevamos 7 ejercicios de 12. Nos quedan unos 5 minutitos. Venga, venga. Bajo y arriba. Bajo y arriba. Me quedo cortitos. Aguanta aquí. Bien apretado. Bien fuerte. 8. No subas. 7. 6. Dale. 5. 4. 3. 2. Y 1. Bien. Zancara cruzada atrás. Subo y bajo. Subo y bajo. Con el abdomen bien contraído. La espalda recta. Queda muy poquito. 4 minutitos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Venga. 4. 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, cruzo por atrás. Bajo, enzancada y aguanto unos segundos. Cruzo y aguanto enzancada. Cuando aguantes aprieta todo tu cuerpo. Venga. Puedes apretar las mancuernas entre sí. Esas pesas con fuerza. Para que así también trabaje fuerte el abdomen. Vamos, vamos. Fuerte. Vamos. Bien. Cambio. Zancadas normales. Cruzadas por atrás. Subo y bajo, subo y bajo. No te escaques, que no nos queda nada. Muy poquito. Sigue un poquito más. Vamos. 1 y 2. 1 y 2. Esperamos la señal. Y cambio. Cruzo por detrás. Bajo enzancada. Cruzo por detrás. Bajo enzancada. Aprieta las mancuernas. Contra el abdomen. Últimas 4. 3. 2. Y 1. Nos vamos al suelo. Vamos a hacer los últimos ejercicios. Levantando puente. Colocamos la carga encima de la pelvis. Y venga, subimos y bajamos el glúteo. Bien apretado. No solo vale con el movimiento. Hay que apretar al subir con fuerza. Con mucha fuerza. Con toda la que tengas. Son 5 ejercicios. Y terminamos. 2 minutos. Aprieta al subir. Aprieta. Aprieta. Fuerte. Vamos. Arriba. Arriba. Cambio. Subo en 2. Bajo en 2. Haciendo un parón en el centro. Subo. Subo. Bajo. Bajo. Quiere decir aprieto, aprieto y abajo. Aprieto, aprieto y abajo. Venga, hacemos las últimas. Arriba. 1. 2. Y 3. Seguimos. Me quedo arriba y abro y cierro rodillas. Apretando el glúteo sin bajarlo. Ahí. 1, 2. 1, 2. Mantén la carga arriba. Nos queda muy poquito. 2 ejercicios y terminamos. 1, 2. 1, 2. Esperamos la señal. Y cambio. Arriba junto. Abajo abro. Arriba junto. Abajo abro. Venga, aprieta con fuerza las rodillas cuando estás arriba. Arriba. Aprieta. Aprieta. Solo nos queda un ejercicio y terminamos. Venga. Hay que darlo todo hasta el final. Aprieta con fuerza. Aprieta fuerte. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y cambio. Me quedo arriba. Movimientos cortitos. Lo tenemos. Últimos 30 segundos. Aguanta. 8. Aguanta. 7. 7. Dale, dale. 6. 5. 4. 3. 2. Y 1. Listo. Hemos terminado. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo os espero en la web de GymVirtual.com. Tenemos retos, calendarios de entrenamiento y muchísimas cosas más. Y también tenemos un plan de alimentación y un plan de ejercicio que podéis combinar para conseguir vuestra transformación en PGV12.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto. Chao. Chao. Chao.